Hola a todos, hoy estamos en un gameplay de Super Smash Bros de arcade vamos a subirle la máxima dificultad bueno, ya está la máxima dificultad, lo que voy a jugar un rato me voy a caer unos de mid-mains Lean vs Ezreal chiste llegar hasta el final, pero ambos como nos bajan porque la dificultad siempre se elevada uy, hay un pequeño lad, que raro para los que me pregunten, no estoy jugando con el mando de... de Nintendo 64 ay, mejor me corro es un peligro salir así ay, que bestia, ya me morí ay, que bestia como me morí uy uy se inspiraba este Elving ay, ahora me mata más oh yo me quería matar de nuevo, que vergüenza, tan rápido así muchachos seen youtube y a las 18 animales lejos a ver 3 2 1 ¡Go! robet 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 Ay, qué chistoso. Tengo la impresión que se pegaron. No me acordaba que eso pasara. Uy, qué peligroso si los dos en ellos. Ay, rápido eso. Ay, el Rosita. Ay. Ay, se mató. Y creo que él fue el mismo que la puso. No, mentira, no. Lo chistoso es que uno puede ser igual de pendejo matarse con las mismas cosas que uno pone. Estoy así de callado porque tengo que estar concentrado. Y con ese inicio que di... Vamos a perder más y no llegar más lejos. Ush. Que vamos los dos verdes. Uff. Bueno, al menos acá no perdí. Hay moral, hay moral. Uy, este es durito. Esto tiene buena defensa y todo. Tiene buena defensa y todo. Eh, con cuál fue el que dejé para agarrar. Uy, este sí me está... Ay. Ay, qué pendejo no lo tiré. Ay. Ay. Uy, que me mata. No, mentira. Lo dudo que me miraba. Estaba con eso, pero igual. Encontro la pared, perro. Zorrache, pez. ¿Qué toco con eso? Ay, que mate él. No, para. No, para. Ja, ja, ja. Se estuvo buena. No sabía que la máquina iba a ser pendeja y comerse eso. Ay, bueno. Yo sí en esto sí no soy muy bueno, pero vamos a ver cómo nos va. Pues ya me está haciendo sudar este juego. No me acordaba que usted era tan duro. Otro día jugué y... No se me acordaba de pronto la presión de la cámara que no la he superado. Ah, pero nos pasaban unos momentos muy bacanos con los amigos con este juego. Nos terminaban putos porque comenzaban a perder harto. Tiramos por el otro lado, jugamos nosotros y pensamos en los que no podamos coger. No. Está alto. Bueno, por ahí alcanza. Ay, por nada. ¿Qué pasa? No, si no se alcanza así. A ver, a ver cómo alcanzará. No era lo que iba a hacer exactamente, pero bueno. Los hice los dos, que es lo importante. Ay, vamos. Esa es lógica mía. Pero es que me iba mal en programación en la universidad. Esa era. Esa. Uy, ¿se que me lo alcanzó? Gracias, sí. Ay, casita, no. Y ese, no. Ese está muy difícil. Pero la gente no está tan dura. Ay, ¿cómo? Recojo. Yo tenía pecho en este, pues es que sigue. No. Vamos a decir ya. Se me acabó el tiempo. Me faltaron los dos, pero bueno. El de arriba y el del otro lado. Yo no tenía ni idea cómo coger acá. Ah, me tocó con el solo. No. Carreame, Foss. No. O sea, el pin... Ya descubrí cuál era el botón que te era para agarrar. Qué vergüenza. Ay. Ay. Qué bestia. Y... No. 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 No no. No. Poco a rear ese zorro porque no hizo nada, ¿eh? Ah, estaba confundido. Bueno, lo maté del caso. Está distraído, está distraído. Está aprendiendo en otra cosa. Por fin, esta rata. Y esta rata es colina. Yo me acuerdo que me ganaba harto en este escenario. Y me dicen que soy Raon. Sí, no me importa. Caso es ganar. ¡Uf! Que pro estuvo esa partida. Esa es Dorkin con hormona. Con esteroides. Uy, pero cuando me acerco tanto. Bueno, carrera, muchachos. Yo carrera anterior. Uy. ¡Ay, qué mentira! ¡No! Ya me voy a restringir. Ya me le ganaron a un hito. ¿Carrabo? Está bien jodido este simio hormonal. No, ¿qué tal llegar a matar Mario? No, ¿qué tal llegar a matar Mario? Uy, no. ¿Cómo tiene eso ya cargado? ¡Qué peligro! No se murió, ¿verdad? ¿Cómo quedó saliendo? Esto no queda acá. Bueno, no olviden, si les gusta esta clase de videos, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Plataforma. Esta sí me veo como mejor. Esta sí la hacía. Este sí yo me acuerdo que lo hacía más. La verdad, confieso que cuando jugué esto, las veces en 64, parecía más cómodo jugarlo con el control de Play 2. ¡Ay! Yo no me acordaba que se moviera. ¡Uy! ¡Qué peligro! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ay, creo que he tenido que hacer otros antes. No, la verdad, ya estoy muy viejo. Hace rato no he jugado. Estoy sincero. No, otro video, jugué, pero por practicar. Creo que había llegado hasta Pikachu. Don King Kong, no me acuerdo. ¡Uy! Yo me veo con una botada. No, y la verdad, estoy jugando re pésimo como he jugado antes. Pero bueno, estoy dando de fiendo, creo. Esos largazos tan horribles. Bueno, al menos maté uno así. Si sigue así, creo que no va a matar más. ¿Qué es? Están, pero... Ah, llegó el kit de mío. El kit de Link. Están re pago. Bueno, hay moral, hay moral. Es que estos no... Estos si no son como los Josh's, que no les pegaba bastante. ¡No! Y me maté. Bueno, muchachos, recordar si les gustan estas clases de video, suscribirse al canal y comentar qué juegos les gustaría jugar, porque pues últimamente he estado jugando de PlayStation, pero cambió un poquito con... ahorita con Nintendo 64. Bueno, gracias a todos.